Y otra de las actividades organizadas por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Reconquista a cargo del profesor Oscar Cabas para este fin de semana fue el torneo de tenis de mesa que se desarrolló en el Club Platense Porvenir. Nosotros estuvimos allí y charlamos con los protagonistas. Tu segundo puesto, sí. Fue duro, enfrentándome por segunda vez en la final con Adrián, un jugador formidable. La verdad que en todos los torneos termina ganando siempre él, así que por eso decimos también que estaba definiendo el puesto. No te habíamos visto anteriormente, yo personalmente no te había visto. ¿Te sumaste ahora? ¿Ya jugaste otras veces? Sí, qué sé yo. Yo juego siempre que me invitan voy a venir. Así es. Me gusta tomar participación en estos eventos, un lindo domingo por la tarde, disfrutar también con amigos, traemos los mates, jugamos el ping-pong, hacemos una actividad sana y divertida. Y bueno, de eso se trata. Y a mí me encanta esto, así que siempre que me invitan yo voy a venir. Sí, toda esta categoría se dio un nivel muy lindo. Por suerte nos conocemos. Vos decías que a él no lo has visto, pero sí, él estuvo en los torneos, nos conocemos. A la estudiantina, los tres, los tres estuvimos participando, ya jugamos muchas veces. Y se dan lindos partidos porque nos conocemos muy bien. Hay un lindo nivel. Y bueno, acá estamos, cada uno con su resultado, pero las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Y amigo, como siempre. Sí, por supuesto. Adrián, y contame, ¿cuántos partidos tuviste que jugar? ¿Cuántos ganaste? Y jugamos cuatro partidos primero. Se hizo una zona de todos contra todos, éramos cinco. Y después se clasificó, semifinales, la jugué con él, semifinales. Y en la final me encontré con Mariano. Dos partidos muy lindos. Muy bien jugados. Muy competitivos, sí, así es. ¿Por qué, contame, cómo viviste esto de jugar este torneo? ¿También sos habitual de jugar? Sí, sí, el partido, el torneo anterior que se hizo en adelante, me tocó salir segundo. Bueno, contento igual por el tercer puesto que, como dice acá mi compañero Adrián, imposible ganarle, compatriota por así decirlo, compañero de fórmula, maestro, señor jugador. Sí, contame, y con respecto a tu antigüedad en el deporte, ¿hace mucho que jugabas de pibito? Vengo jugando hace tres años, jugando, y vengo participando en varios torneos. Jugué en la estudiantina, salimos segundo, en doble, con la escuela de comercio, con Adrián, primero en la estudiantina. Y, nada, lindo, linda experiencia, por así decirlo. Que se sume, está lindo para que se sume más gente, para, claro, se haga más competitivo. ¡Gracias!